Hola, bienvenidos al tutorial sobre las herramientas de geometría o de transformación del programa Road Therapy. Bien, vamos a ver en este tutorial diferentes herramientas para poder cambiar la geometría de nuestras fotos, es decir, cómo cambiar la inclinación, cambiar el tamaño, etcétera. La primera de ellas es la herramienta de recortar. Esta herramienta podemos trabajar por aquí o bien elegir la herramienta recortar para buscar un tamaño determinado o simplemente quitar aquello que nos sobre. Entonces, junto con estas herramientas tenemos la de cambiar tamaño, que cambiamos el tamaño de nuestra foto directamente. O sea, si tenemos, por ejemplo, una foto que nos hace 3.000 x 2.000 píxeles, le podemos decir, pues la quiero hacer de 3.000 x 1.000 píxeles. Entonces, nos cambia la foto a ese tamaño y en este caso, en fin, nos quedará totalmente deformada. Esto va bien, por ejemplo, cuando hacemos una fotografía de una persona que sea un poco gordita, para estilizarla un poquito, le podemos subir el tamaño de que, por ejemplo, a la altura la podemos subir un 2, 3, un 5% máximo y aparecerá un poquito más estilizada. Y la otra parte se dedica a la corrección de los problemas de objetivo. Ahora en este vamos a tratar nada más la de recorte y la de cambiar tamaño, la de rotar. En esto se refiere a poder seleccionar la... Hay poder girar un poco la foto. Podemos hacer por deslizante, por indicarle los grados a 3 grados, o podemos seleccionar la línea que será recta. Esto es muy conveniente para el caso de edificios, buscar la verticalidad. Fotografías como, por ejemplo, esta de mar, que buscamos la horizontalidad del horizonte, y lo podemos hacer tanto por aquí como en la barra de herramienta superior. Aquí le daríamos y entonces marcamos un punto y con el botón izquierdo del ratón presionado vamos buscando lo que sería nuestra línea horizontal, que sería en este caso esta. nos queda un poco... no nos acaba de gustar, le volvemos a dar y le buscamos la horizontalidad que nosotros queramos. Esto es muy importante en fotos como, por ejemplo, de llanuras o que se vea al fondo el mar, pues es muy interesante poderle dar la inclinación adecuada. Muchas veces la diferencia entre una buena foto o mala foto está en el efecto visual que nos produce ver un mar en el que toda el agua se va a salir de la foto, porque está inclinada. Bueno, ahora ya hemos visto derrotar, vamos a ver la de recortar. La de recortar también podríamos hacerlo de una manera gráfica, que siga seleccionando esta herramienta, haciendo el recorte, y entonces aquí vemos que podemos cambiar el fondo y según como vayamos cambiando el fondo nos puede ver el recorte de una manera u otra. Entonces podemos decirle que queremos recortar esto aquí, lo mantenemos, presionado al botón izquierdo y le damos el recorte. Si no estamos de acuerdo, podemos cambiar con las flechas estas, siempre con el ratón izquierdo. ¿Veis cómo nos puede cambiar la visualización en el caso de que tengamos el fondo negro? Pues nos va marcando el recorte. de esta manera. ¿Veis? O sea, es importante tener el fondo en el fondo en el fondo de la delimitado de una manera u otra. A mí me gusta este de aquí porque precisamente veo cómo está en relación a todo el resto de la fotografía y ver si puedo incluir algo que me gusta más. bien, lo dejamos ahora así, desactivamos. Otro método que tenemos, ahora al hacerlo, volvemos a la posición original, otro método que tenemos es marcándole aquí punto x, punto x, punto y, cuál sería el punto original y entonces le decimos el ancho que tenemos que nos lo cogera de aquí, el punto original este es el punto 0,0. Entonces, esto si le marcamos, por ejemplo, x, 100 e y, 200 de anchura le vamos a dar 1000 y ya veis cómo va lo va cortando y de altura le damos 300 para hacer algo. ¿Veis? cómo nos ha situado. Este lo podemos poner en 100 y este en 100 Es un método, pues, más trabajoso, pero cuando es una cosa, pues, quizá una foto arquitectónica y que está muy bien y tal, pues, quizá nos puede servir. En principio, no me... Yo no lo utilizo bastante. Me gusta más hacerlo a ojo sin preocuparme de las proporciones y demás. O sea, hago aquella que me resulta más agradable para fotos. Si hubierais mis fotos tratadas, pues, bueno, cada una es de un tamaño y cada una tiene una proporción diferente. Podemos fijar las proporciones que, entonces, cualquier recorte que hagamos será en 3, en la relación 3 a 2. Tenemos todas las diferentes varias proporciones. Vamos a ver, vamos a coger aquí y hacemos, mirad, ¿ves? O sea, la proporción, ¿veis? Se mantiene la proporción. Sea en paisaje o sea en retrato. ¿Veis? Pero siempre se nos mantendrá la proporción de que nosotros hayamos elegido. Quiero proporción libre, la vuelvo a dejar en su punto inicial y las guías. Puedo marcar la guía que me marque la regla de los tercios para hacer el recorte con los tercios de acuerdo a la regla de tercios para fijar los puntos de atracción de la imagen. Ya lo sabéis que los puntos que más atraen la vista en una imagen son los que se encuentran, más o menos, en las zonas en que se cruzan las líneas que marcan los tercios de la fotografía. Hay varios puntos, diferente, como tenemos aquí, todas estas, y hay una que es la rejilla que nos marca, una rejilla que esto va bien para buscar horizontales y verticales. Esto no tiene nada que ver con ninguna proporción. Bueno, pues le volvemos a poner el marco, nos marcará el marco del recorte que hagamos, pero en fin, si os gusta podéis utilizarla, pero normalmente creo que no hace falta. Ahora voy a ponerlo en su sitio, entonces aquí nos sigue marcando la distancia o el formato en centímetros de esta fotografía, en caso de que lo hiciéramos en 1,1, nos marcaría esto, la medida en pulgadas y los puntos por pulgada. Esto para, sobre todo, para el caso de una impresión, nos da más o menos puntos por pulgada. Estos 600 está bien, pero podríamos incluso incrementarlo si lo hiciéramos. Y esto sería el tema del recorte. O sea, podemos hacer por aquí o bien lo podemos hacer a mano por aquí. Bien, otro tema sería la herramienta de cambiar tamaño. La de cambiar tamaño, evidentemente, también la hemos de activar. Y esto se aplica al área recortada o a la imagen completa. Es decir, que podemos marcar un recorte y sobre ese recorte lo haremos, el cambio de tamaño. Le decimos que es sobre la imagen completa. El método tiene varios métodos. En Raw Therapy, en su manual, recomiendo utilizar este. Dice que es el mejor de los que tiene. Y podemos aquí también especificar el rectángulo. La escala, si lo queremos recortar a una escala determinada, le queremos cambiar el tamaño a esta escala. Aquí no se ve al hacerlo, pero se vería al transformarlo. Al transformarlo JPG, así que lo anotaríamos. La escala la ponemos en 1, que es el suyo. Anchura, nos cambiaría a una foto a una anchura máxima de los puntos que escojamos. Hacerlo a altura. También nos buscará, primero, nos regulará la altura y esto nos ayudará a como queramos. Esto va bien para cuando se tiene que incluir la fotografía en un documento. y tenemos unas medidas determinadas, pues con estas herramientas lo podemos conseguir. Y otro es el rectángulo límite, que nosotros podemos marcar un rectángulo a lo mejor de 3.000 x 3.000 píxeles y se ajustará, sin variar la proporción, pero se ajustará al máximo del rectángulo que le hayamos dicho. Sea en altura o sea en anchura. Bien, y entonces los vamos a ver los otros en otro tutorial. Básicamente, este de aquí es lo que más nos interesa para nuestro trabajo, que sería el de recortar y el de girar o rotar. Y tenemos aquí las dos herramientas con lo que podemos efectuar perfectamente estas transformaciones. Recortar, la de rotar, es muy útil marcarle la línea, sea horizontal o sea vertical. Y según tengamos marcado aquí, nos dará una visualización. Veremos el recorte o este recorte, veremos la zona recortada, pero no veremos el resto. Con lo cual, nos vamos a perder bastante detalle y bastante información que es buena a la hora de trabajar. Bueno, pues nada más por este tutorial de momento. Espero que os sea útil, que os haya gustado. Y sobre todo, muchas gracias por ver los tutoriales. Hasta pronto.